...y ahí va Cantabria. Y ahí está la ciudad invisible de Martínez Harén... ...desde el subsuelo de Cádiz. ...y ahí va Cantabria. Nada más salir de España, pa' la cárcel sin pensarnos. Revisaron la condena, nos cayeron veinte años. Esa noche nos miramos y decidimos, vamos a fugarnos. Uno se quitó de en medio, otro dijo yo me quedo. Tras seis meses escargando nos bajamos al agujero. Y al cruzar el corazón de un laberinto, un pajarito y un bombero. Con el paso de la sombra de los tiempos hemos definido un papá. De la ciudad invisible y en pitaña, que reposa en su entraña la placita de plata. ¡Oh, carnaval! ¡Oh, carnaval! Marrote de mi pena, mi cadena, mi prisión, mi libertad. Allí he escondido, te añoro caído en mi vida. ¡Ale! De tu vieja piedra milenaria, no le quedaba mi amor más salida. A mi verso, a mi verso, a mi rabia, a mi rabia, a mi disfrazada mentira. Por eso mantengo mi rebelión. ¡Ale! De tu vieja piedra milenaria, no le quedaba mi corazón que sigue vivo, que sigue vivo. ¡Oh, oh, 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 oh! El poder de la palabra, el alma que nos pierna lo de ser la emiga. Cantaba mi justicia,aba mi castigo. Por eso les duele tanto las cositas que digo. ¡Oh, oh, oh, oh! Por eso les duele tanto las cositas que digo. Hoy empiezo a escribir. ¡Oh, papá! Que a los oídos se acerque. ¡Ale! 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 Marrote de mi pena, mi cadena, mi prisión, mi libertad. ¡Ale! 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 La presentación de la ciudad invisible de Antonio Martínez Ares. Con el público entregado desde el principio desde que se han levantado las cortinas del Gran Teatro Falla. En este tipo que cierra una trilogía que empezó con la chusma selecta antes de la pandemia. Después con los sumisos en ese carnaval que se tuvo que trasladar a la primavera verano del año pasado. Y esta ciudad invisible que cierra el círculo. Y ahí está Antonio prácticamente irreconocible con ese ojo tapado. El niño de Santa María, el hijo del Pepe Martínez que saliera con Paco Alba. Volviendo a dar el golpe en la mesa, en la final, en lo más alto. Vamos a ver qué pasa esta noche y a ver qué letras nos trae Antonio Martínez Ares. ¡Fel Viva Se vende piso en la caleta, frente a la playa de los fenidísimos. Se alquila ático en la alameda, lejos del hambre y de los ruidos. Se vende entero ayuntamiento, sin corazón, sin programa. Por un hotel de lujo en el centro, poniendo el culo y también la cala. Se alquila, pegadito al nazareno, un pandillito muy bueno. Un balconcito con sus fantasmas, cantando tangos y maranellas. Se vende lo que queda de archillero, masillo para crucero. Un levantito, un aire loco, calforachero, pelo de peina. Ofereta, una casita palacio, la fortuna de un dramar. Una finca junto al falla, y allí a, con su circo y con su par. Y tú querés cuna velarte, cuando vengan los turistas, al formarro a sonrisas. Y una copita en la mano. Odicio de otra manera, si esto es el gran paraíso, que tus hijos y sus hijos se disfracen de criados. Una tacita de plata, pulando y peinada. Se vende el barrio, en pelo, se ardila, la orilla, patrita, nina. Son los antiguos de ruina, sobre capas de ruina. Se vende torre, en el centro y maíz, de sanos y el de verano. Borrachio a la fredita, mirando un llave vacío, el capitano. El capitano. De nuevo, el problema de la turistificación. El eterno debate de los últimos tiempos. Pero yo recuerdo, Manolo... El impacto de la masificación turística en este análisis que hace Martínez Ares en su primer pasodoble. En décadas anteriores el debate era la infravivienda. Ahora casi no tenemos infravivienda, porque se han invertido muchos millones por parte de las administraciones en subvenciones. Y el debate está en lo que está ocurriendo en muchos centros históricos de las ciudades emblemáticas de Andalucía. Se turistifican y los barrios pierden la esencia. Y el problema de la vivienda persiste. El encarecimiento de la vivienda. Es un debate complejo, que nos sitúa en una realidad incontestable en estos momentos, en tantas ciudades de Andalucía. La ciudad invisible de Antonio Martínez Ares en el escenario. He puesto ya a hacer el segundo pasodoble de este repertorio que está ofreciendo en la final del fallo. ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene el sector y lo doy! ¡Tienso! ¡Ahí va mañana! ¡Aquí viene el sector y lo doy! ¡Aquí viene el sector y lo doy! ¡Vamos libre! ¡Lo dieron todo! ¡Se han hecho abuelos! ¡Y para el mundo más invisible! Y ahora, cuando malos necesitan, la sanidad privatizan, a ver si suelten y los atienden como ganados en los hospitales. Los bancos, insensibles a sus ganas, ni los miran a la cara, ni los ayudan, que ponen cola con su libreta en plena calle, luchando. Toda una vida luchando a una pensión criminal, y el gobierno a sus cositas de allá, principalmente a robar. Me declara tres días de duelo por una momia pirata, ayuso de mis entrañas, que reinaba en Inglaterra. Y ni una bandera de ludo por todos esos ancianos que la pandemia ha matado, en cientos de residencias. En el Congreso no hay sitio para la tercera edad. Llamieron toda su lucha, su sangre, su hambre y nuestra historia. Ellos no son los que tienen la cuna en la memoria. Estorvos son un estorvo, se quedan solitos en el infierno, que nunca se nos olvida. ¡Que vamos, que vamos, que vamos! ¡Un viejo dentro! ¡Un viejo dentro! La letra de Martínez Ares, impresionante, dedicada a los mayores, a nuestros mayores, a todos los que nos han legado esta tradición, esas costumbres, esos valores que han recogido las nuevas generaciones, gracias a su conocimiento, a su sabiduría. Supongo que esta será una de las letras que participen en el concurso del que hemos venido hablando estos días. A buen seguro. Mayores, llenos de coplas, organizado por la Caixa y la Asociación de Autores del Carnaval de Cádiz. Que no se nos olvide que todos llevamos un viejo dentro. Sobrecogedor a la letra de Antonio. Es verdad, cada vez la sociedad se va dando cuenta de las necesidades que tiene un sector de la población que va creciendo, demográficamente hablando. Son problemas nuevos que se van planteando en el sector financiero, en el sector sanitario, en las residencias geriátricas. Problemas difíciles de abordar, que están a la orden del día. Y un sector de la población que cada día está más organizado y que cada día cuenta más. En la sesión de semifinales salió un muchacho. Alzó la voz, nadie se esperaba ese momentito. Pidió casarse con su pareja con desparpado. El tío grisó, ha habido pedazos de cuplecito. El fallacé vino abajo, el notacé vino arriba. Una cosita de esta, no la vivió mi vida. De todo lo sucedido, muy clarito a mí me queda, que cuando llegaron a casa, que cuando llegaron a casa, ese gajo se harto de cueva. Anda chiquilla, ven y fúgate conmigo, hacia las profundidades. Porque no existe en este mundo más condenas que estar solito en la cueva. Por carnavales, por carnavales, por carnavales. Como hemos llegado a la final, ole que alegría. Vamos a jugar, amigo invisible, de uno en uno. A mí el Ramón y traerle las gafas del primer día. A mí el cateto, tres le satinen el desayuno. A mí me toca ramasas, clava de los pies al suelo. A mí me toca Manolo, una bringa y su cuchero. Este cumpleo gracioso, Antonio, estamos en tus manos. Y a mí me toca la tacita, y a mí me toca la tacita. Y otro estribillo que le regalan. Si viene la policía, dile que estoy escondido. Entre las posas de la caleta, en el mentidero, sus manantiales. Entre las hiedras de puertas tierras, en medio de la boca de la ave. Por el cancillón, en el mar, en la arena, en la sal, por el gran laberinto de paso. Por el cuerpo de Santa María, dile que me he enamorado. Y que aquí te quedo, y que aquí te quedo. Para toda la vida, para toda la vida. Pues sí, señor, que ha regalado un nuevo estribillo Martínez Ares. En este segundo cumple de la ciudad invisible, donde ha tenido el autor un protagonismo especial. El amigo invisible, en este segundo cumple, en el primero, una pedida de mano aquí. Durante este concurso del Gran Teatro Falla. Bueno, y ahí está el público agradeciendo la creatividad de la ciudad invisible de Antonio Martínez Ares. Y esta novedad, que ha sido un estribillo, un nuevo estribillo, para esta final que ha creado el autor. Ahora se han venido aquí, es muy curioso, Modesto, se han venido a la zona izquierda del escenario. Porque en el resto de la actuación, la comparsa ha estado un poco más cerca del palco del jurado. Ares ha venido hacia nosotros. Oye, vuelvo a reiterar lo de Ramón. Lo de Ramón no es normal. Este es un hombre súper dotado, lo hemos dicho muchas veces. Y el toque que le da la comparsa es extraordinario, ¿eh? Un día más, abriendo túneles y grutas en la tierra. Pero si libre no habrá Dios que me le venga. Me hacía nadie que silenciar mi canción. ¿Estamos bien, el cuantinector? ¿Qué es por aquí? No hay confusión. ¿Cuánto hace ya? Un día más. ¿Qué tipo quiere dar en el polvo de martillo? Al medio de este pequeño amor, tres estribillos. Tres estribillos. Eso no me acuerdo yo, ¿eh? ¿Poquillo ni yo? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Bien, en malos tiempos es el momento de volver a las raíces. ¡Eh! De reconhecer con el pasado más sagrado. Abajo el muro, abajo el muro, abajo el muro, hay que insistir. Este carnaval, lo voy a vivir en el suelo. Desentrañaré lo que más quiero, lo que más quiero. ¡Oh, oh, oh! Este carnaval, y lo que nos falta siempre si son. Abajo el muro, en las tinieblas, el paralizo. Dale duro, dale duro, duro, hasta la eternidad. ¡Ah, ah, ah, ah! Falta como él ya se mueve ya. Ya, 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 ya. Te la reconozamos aquí otra vez, si el insta pierde el cañón. ¡Que no! Un día más, según se mire el compañero. Un día menos. ¡Mira, mira, 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 cañón! ¡Cañón! Que no lo creas, que estoy al día de lo que ocurre en el exterior. Con mi radio yo busco el punto, mi micromundo, solo hay que echarle imaginación. Sigo las leyes de la resistencia. Interferencia. Acá abajo la cobertura es una tortura, pero eso a mí no me va a parar. Niña, saca la antena gorda y la papa vieja de un ratito funcionará. Sigo las leyes de la vieja guardia. Si no hay candela, pues a inventarla. Las tuberías son otro recurso. Todo lo largan sin filtro y sin gusto. Son las miserias de la vida misma que van perechitas a la mar. No te muevas, no pierdas la compás Abajo, arriba, izquierda, abajo hay mala onda Silencio todos, que hemos cogido un señal El ruso loco con su guerra La techo en la pobreza La inflación ansia típica Los glaciares se derriten La cultura se vacía Siguen matando a las mujeres El amor es lo que quiere El palo crece, queda miedo La calle llena de silencio Haga eso, por favor Tiempo es limpio, querido Esta sal, tremo, mejor Hay un bichito de la noche En que entra tu quesaje Lleva el beso de este preso Hasta casa de mi madre Ilumínale los sueños A mis niños chiquititos Y a mi amada Dile pronto, pronto Volveré contigo Baila para todo serio Con tu vientre Florescente Que perdonen a un sumiso Que es el adiós de valiente Lucecita Piensa en mí Como si fuera un emigrante Trae pa' no volverme loco Al loquito del levante Sal que cure mi herida La que cría de mi barrio Mi coquilla pa' los ratos Cuando aparece el espanto Un cuartito de esperanza Dentro de una botellita Un paseo por mis calles El valiente de mi fallida Hay bichito de la noche Tú que sales y que entra Tú que entras y que sales Lleva el beso De este preso De este preso Hasta casa de mi madre Si te acuerdas Al escondía Dame lumbre pa' estos días Y una libra de tabaco ¡Eco! 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 Eres invisible Destino se hace nego Sol, playa, flamenquito Y carnaval a palo seco Un pozo de promesa Tan viejo como hueco Cementerio de patera Con los muertos de barruecos ¡Eco! 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 Y cuando más te ignoran, señora Más de mando, más de oceco Le canto las cuarenta Con mi guitarra Junto a la deliceco No me caso con nadie Con ningún político Me fumo mi hipoteco Me fumo mis penitas Vivo, luso, sangro y peco No digo que tú ¡Ey, ley, ley! Haga lo mismo que yo ¡Ey, ley, ley! Pero si quieres para ti ¡Ey, ley, ley! ¡Eco! 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 Con tanto eco al final estamos perdidos. Que sin vuelo hoy en esta galería, para que abrazo el viaje payaso, cante tanta rebeldía. Aire, 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 aire para cantarte porque me oficia esta soledad. Aire para escapar de estas cuatro paredes, no puedo más. Aire, respira el aire, sentir tu aire una última vez. Aire, búscame aire, mi niño de aire para volver. Aire, si es el nombre de la mamá. Díame, díame, ayúdame, compañero, sálvame. Arriba, una luz se ve. Fin, acabó la oscuridad, la salida ahí está. Olé, lo hemos conseguido. Se nota la brisita del mar. Qué pena me da dejar. Este conmite prohibido. A ver, vamos a hacer un comité. Regresamos, sí o qué. Echamos todos nuestra rumba. Y yo. A votar, pues por una libertad. Nos quedamos, Dios dirá. La catacumba por rumba. Y yo. Adiós, 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 adiós. No voy pa' la televisión. Me quedo aquí en locuro, que aquí en locuro se da mejor. Adiós, 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 adiós. No voy pa' la televisión. Me quedo aquí en locuro esperando, esperando llegue el perdón. El perdón para verte, que a mi ver a la mamía. El perdón pa' mis noches, el perdón pa' mi tía. El perdón pa' las cosas, esa es libertad. El perdón que conceden el bendito carnaval. No vamos. No voy pa' la televisión. Me quedo aquí en locuro esperando, esperando llegue el perdón. Y a qué rima con mi filo. ¡Ale! 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 Y se va Antonio Martínez Ares. ¡No vaya nunca, Antonio! ¡Arte! Se quedó solo en la escena Antonio Martínez Ares, que así se marcha. Y ya veremos, Manolo, si esto tiene algo que ver con lo del año que viene. Ya lo veremos, ya lo veremos.